¡La samba! ¡La timbalera! ¡Es perdido! ¡La timbalera! ¡Banda! ¡Ey! 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 ¡Cómo me gusta el ritmo bailar! ¡La timbalera! ¡Cállala! ¡Aguden! ¡Suscríbete! ¡Cállala! ¡La timbalera! ¡Ey! 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 ¡Pan honestidad! ¡Ey! 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 meta! ¡Ey! ¡Quezone! ¡Ey! 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 ¡Aอก Columbus! ¡Ey! ¡E actually! ¡Ey! 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 ¡A revolutionary! ¡Este providing! ¡Esto! ¡D вс! että! ¡Uuut! ¡Cかった! Va y nevà! ¡Vamos! 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 Cómo me gusta el ritmo bailar a fin manera. ¡Bálala! ¡Vamos! Toda la gente comienza a cantar, vamos, vamos a voy. ¡Vamos! 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 de mi corazón a ti manera te amo, te siento te quiero, mi amor mi manera, mi pasión a la fresca de mi corazón a ti manera te amo, te siento te quiero, mi amor mi manera, mi pasión mi manera, mi pasión un aplauso forte ancora a la Gistergons